La última bruja Existe mucha controversia con esta mujer que vivió en la primera mitad del siglo XX. Una gran médium para unos, una farsante para otros, es para todos la última mujer condenada por brujería en Inglaterra. En el pueblo escocés de Calendere, en el centro de Escocia, nacía el 25 de noviembre de 1897 Victoria Helen McRae Marfarlane, hija de Isabela y del maestro pizarrero Archival Marfayle. Era la cuarta hija de los ocho que tuvo el matrimonio. Ya desde niña comienzan los problemas por las habilidades psíquicas que posee y que le causan muchas contrariedades a lo largo de su vida. Helen es una niña hermosa. En una ocasión, el maestro escribe unas preguntas en el encerado para que los niños las contesten en sus pizarras. Helen no sabe las respuestas y reza, pidiendo ayuda. Pero, para su asombro, las respuestas aparecen en su pizarra, como por arte de magia. El maestro, al ver que no están escritas por la letra de Helen, la acusa de hacer trampa. La niña niega que copiara, pero no puede explicar cómo aparecieron las respuestas. Otro día, el número 1066 no se va del pensamiento de Helen. En una clase, el profesor de Historia habla de la batalla de Hastin y escribe en la pizarra 1066, sufriendo un infarto en ese mismo instante. En un inicio, los padres de Helen no se preocupan porque en su familia habían existido más casos con ese don y pensaban que se acabaría cuando Helen creciese. Pero fue todo lo contrario. Su habilidad se desarrolló y fortaleció. La madre preocupada la lleva al médico local. Después de examinarla sin encontrar nada malo, Helen tiene una premonición y adverte al médico que no salga esa noche porque va a tener un accidente. Pero él no la cree y esa noche, en su coche, tiene un accidente mortal. La predicción de Helen sobre la muerte del médico del pueblo fue condenada por el ministro presbiteriano local, quien la acusa de asociarse con el diablo. Esta vergüenza y el hecho de que no había trabajo en su pueblo impulsa a Helen a abandonar su hogar con tan solo 16 años. Se dirige a la ciudad costera de Dandy, donde después de realizar varios trabajos se hace enfermera en plena Primera Guerra Mundial. En este trabajo conoce a Jim Duncan y pronto se hacen amigas. Jim le presenta a su familia, incluido su hermano Henry Duncan. Las primeras palabras al encontrarse los dos jóvenes son Así que por fin nos conocemos. El 27 de mayo de 1916 se casa con Henry Horne Anderson Duncan, pasando a llamarse Helen Duncan. Henry había sido expulsado del ejército porque una fiebre reumática le había provocado daños en su corazón y se convirtió en evanista. El matrimonio tiene escasez de ingresos y cada vez más hijos, llegando a tener ocho de los cuales dos murieron en la infancia. Esto hace que Helen, aparte de su trabajo en una fábrica de cloro, lave camisas y sábanas como un extraeconómico. Estando en la fábrica, tiene la premonición que Henry tiene problemas. Corre a su taller de banistería y ve que su marido ha sufrido un ataque al corazón. Su premonición salva la vida de Henry, pero este infarto agrava su dolencia y tiene que reducir su trabajo. A Henry, lo sobrenatural le interesa mucho y alienta la facultad de Helen. Se percatan que la médium puede sostener un objeto y dar información de su propietario. Pero aunque ella no quiere desarrollar su mediunidad, muchas personas sufren por la muerte de seres queridos. Hay mucho dolor por la guerra y muchas personas que buscan consuelo que ella puede dar. Helen siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás y comienza con las sesiones a vecinos y amigos, pero estas eran impredecibles e incluso aterradoras. En una de estas sesiones entra en trance y la voz de un espíritu que se hace llamar Dr. Williams le dice a Henry que su esposa puede materializar espíritus y como debe actuar para desarrollar su talento y mantenerla a salvo. Con sus instrucciones, Henry construye entonces un gabinete para que Helen pueda materializar espíritus. El Dr. Williams le dice a Henry que no deben iluminar el ectoplasma, pues es peligroso para ella. Así, durante las sesiones, tienen encendida una luz roja para que los asistentes vean lo que sucede. Pero toda esta producción de ectoplasma hace que Helen se sienta cansada y enferma después de cada sesión. En una ocasión, la voz del Dr. Williams le dice que el guía espiritual de Helen puede formarse y para asombro de todos, el ectoplasma forma la figura de un anciano, pero distinguido hombre, de más de un metro ochenta de estatura. Este espíritu se presenta como Albert Stewart, que había nacido en Escocia y emigrado a Australia, donde se había ahogado en 1913. Pero Helen tenía otra guía espiritual, una niña llamada Peggy, que parece ser saltaba por la habitación cantando canciones. Todas estas sesiones la hicieron famosa y comenzó a tener mucha demanda. Y mucho del dinero recaudado con estas sesiones lo gasta en la atención médica que necesitan los niños del vecindario. Toda esta fama hace que sean invitados por la sociedad espiritualista escocesa en Edimburgo para dar sesiones a sus miembros que quedan muy impresionados. Sin embargo, el matrimonio se entera que los asistentes pagan mucho dinero por estas sesiones en comparación con lo que ellos cobran y se niegan a ser explotados. La primera investigación sistemática registrada fue realizada por el Comité de Investigación de la Alianza Espiritual de Londres entre octubre de 1930 hasta junio de 1931. Con la participación de varios investigadores se realizaron 50 sesiones. Para esta exhaustiva investigación desnudaban a Helen y le ponían un traje especialmente realizado para la ocasión. Este consistía en un mono de cuerpo entero negro con guantes cosidos para las manos y pantuflas para cubrir los pies. Y estos, tanto sus manos como sus pies, eran pegados a la silla. Con Helen revisada e inmovilizada, recogen muestras de etoplasma que al analizar dicen que es una mezcla de papel y telas con una sustancia orgánica similar a la clara de huevo. Después de buscar sin éxito, llegaron a la conclusión que Helen regurgitaba el etoplasma. Y entonces a mí, después de haber visto las fotos que todos podéis encontrar en internet, me surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo puede una persona ingerir tal cantidad de, como dijeron, papel y tela para luego regurgitarla? Todos tenemos en nuestra mente a los faquires que vomitan bombillas o pañuelos de seda de los que ellos mismos tiran. Pero en el caso de Helen y mirando estas fotos, ¿cómo puede regurgitar tal cantidad de tela y que ésta salga y quede suspendida en el aire? O en las fotos, que se ve saliendo esta gasa por la oreja, ¿cómo la puede poner en ella si está absolutamente inmóvil? O cubrirse la cabeza con el mismo etoplasma. Son preguntas que nos hacemos, pero la más importante, si era una farsante, ¿por qué se expondría de esa manera a que descubrieran su fraude? Os invito amigos a que veáis por vosotros mismos estas fotografías y saquéis vuestras propias conclusiones. Después de esta investigación, siguió la realizada por el señor Harry Price, famoso investigador de fenómenos paranormales y director del Laboratorio Nacional de Investigación Psíquica, cuyo presidente era Sir Arthur Conan Doyle. También era una persona mediática y lo tachan de un cínico que quería demostrar que Helen era un fraude, como muchos que se decían médiums de la época. La teoría en la que más hincapié hizo Price fue la ya conocida regurgitación. Él decía que Helen vomitaba lo que luego decía que era etoplasma. Pero esta teoría de Price fue cuestionada por el médico, quien dijo que no se puede regurgitar la cantidad de material que se precisa para producir los espíritus que se habían materializado, sin vomitar también la comida. En 1934, la teoría de Price tuvo cierta reivindicación, cuando en una sesión la señorita Maule, amiga de Price, tiende una trampa a Helen, agarrando a la guía Peggy y diciendo que era una camiseta vieja. Helen sale en su defensa diciendo que se la habían quitado de su bolso de viaje. Pero toda esta algarabía hace que llegue la policía y Helen sea acusada tanto de riña como de fraude. En el posterior juicio, las declaraciones fueron contradictorias, pues la misma señorita Maule dijo que el guía Albert hablaba mientras se podía oír la respiración fuerte de la señora Duncan y que carecía del fuerte acento escocés que tenía Helen. También se prueba que la examinaron desnuda antes de la sesión y mientras se vestía con sus características prendas negras. Hubo más testigos y al final fue penada con una multa de 10 libras por el delito de riña y no por el de fraude. Historias y pruebas como estas las vamos a encontrar en toda la vida de Helen. A pesar de esto, su popularidad crece. Entre las décadas del 1930 y 1940 viaja por todo Reino Unido realizando cientos de sesiones. Sus materializaciones impresionaron a mucha gente y también les dio mucho, pero que mucho consuelo. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial aumenta la demanda por parte de los que han perdido a sus seres queridos. En el marco de esta contienda realiza dos sesiones que tienen mucha repercusión para ella. Estamos en el año 1941. El 24 de mayo hace una sesión. Entre los asistentes se encuentra el brigadier Roy Firebrage. Durante esta reunión, Albert hace dos afirmaciones que acaban de hundir un acorazado británico y que los rusos entrarían en la guerra del lado de los aliados, lo que parecía poco probable en ese momento. También asegura que la guerra terminaría con dos grandes explosiones. Cuando el brigadier deja la sesión, busca en las noticias el hundimiento del acorazado e incluso llama al almirantazgo que negó el hecho. Sin embargo, a la mañana siguiente, una llamada del almirantazgo para el brigadier le informa que el buque HMS Hout había sido hundido por el Bismarck y le preguntaban cómo lo había sabido él antes. La otra de las sesiones importantes acontece en el mes de noviembre. Helen realiza una sesión en Postmouth, el puerto base de la Royal Navy. El espíritu de un marinero con uniforme se materializa. En su gorra, el nombre del HMS Barhan. Su madre está presente y el marinero le dice que su barco se ha hundido con gran pérdida de vidas. Ella, sorprendida, dice que no ha sido informada y cuando termina la sesión, preocupada, se pone en contacto con el almirantazgo, quienes envían a dos oficiales para interrogarla. El ejército sabía, por las comunicaciones secretas alemanas, que los germánicos pensaban que habían causado daños menores al acorazado y los británicos querían que siguieran pensando eso, aunque en realidad el barco había sido hundido después de ser alcanzado por un torpedo submarino. El hecho en sí fue comunicado a finales de enero de 1942, tres meses después de la sesión. Existen quienes niegan que esto fuera verídico y como argumento dicen que en ese año todavía no se llevaba en la gorra de la marina el nombre del barco al que pertenecían. Así que, amigos, investigué este dato y encontré una fotografía de un marinero con el nombre de su barco en la gorra, el HMS Royal OAK, que fue hundido el 4 de octubre de 1939, dos años antes de esta sesión. Este hecho puso en el punto de mira a Helen y les alertó que era un riesgo potencial para la seguridad nacional, sobre todo en aquel momento tan crucial. A pesar de esto, no se tomó ninguna medida contra Helen y dio sesiones de espiritismo hasta enero de 1944. Pero en ese momento se está planeando cerca de Potsmour, el conocido como Día D. Era vital para los aliados que la invasión tuviera éxito. En todo lo que conllevó la preparación del desembarco murieron muchos soldados y se temía que el espíritu de alguno de ellos se comunicase diciendo cómo, dónde y por qué habían fallecido. Para evitar este problema y que llegara alguna noticia del preparativo a los alemanes, el jefe de policía West de Hasfyr decide actuar. El 19 de enero de 1944, Helen es invitada a realizar una sesión en Potsmour. Iniciada esta reunión es interrumpida por la policía y Helen arrestada bajo la ley de vagancia de 1824. Pero como no querían correr riesgos de que pudiese salir bajo fianza, le aplican la ley de brujería de 1735, que consideraba, delito, que una persona tuviera poderes mágicos o practicase la brujería. De esta manera, tenía que estar en la cárcel en espera de juicio. Este pleito se convirtió en célebre en el Londres de la guerra y se publicó en todos los periódicos. El juicio se realizó entre el 23 de marzo y el 3 de abril de 1944. Ahora, Helen tenía que probar la existencia de la vida después de la muerte para ser absuelta. Su abogado, el magistrado Loseby, espiritista, quiso hacer una sesión de espiritismo en el tribunal, delante del jurado y juez, para que vieran con sus propios ojos las facultades de Helen. Pero esta solicitud fue rechazada por el juez. Comienza el juicio y frente a los cinco testigos presentados por la acusación, la defensa presentó a 49, entre los que se podían encontrar un juez, un reverendo, un médico o un comandante del ejército. Estos testigos afirmaron que habían visto aparecer espíritus desde ancianos hasta niños, que habían escuchado hablar a Helen en idiomas extranjeros que ella no hablaba, que les habían dicho información familiar que era imposible que la médium supiese y que habían visto simultáneamente a Helen y a los espíritus. La intención de Loseby, que podía traer tantos testigos como quisiera, era cansar al jurado y seguir con su propuesta inicial de hacer una sesión de espiritismo en la sala. Fue entonces cuando el juez Dobson, con la condición de no traer a más testigos, ofrece al jurado una demostración si pensaban que era útil, pero se cree que como los habían llevado desde Portsmouth a Londres, estaban deseando volver a casa con sus familias y no en un juicio que era interrumpido constantemente por los bombardeos de Londres. Enferma, con sobrepeso y diabetes, Helen dudaba que pudiera sobrevivir a las condiciones sombrías y la comida pobre de la cárcel, pero su salud mejoró durante su estancia. Al final, su sentencia se redujo a seis meses y el 22 de septiembre de 1944 es liberada. Helen fue una de las últimas mujeres en ser condenada en virtud de la nombrada anteriormente Ley de Brujería de 1735. Curiosamente, parece ser que pocos días después del juicio, el primer ministro Winston Churchill le escribió al ministro del Interior describiendo el juicio por brujería como una tontería obsoleta. De hecho, en 1951, la ley de brujería fue derogada, en parte, por la presión de Churchill y, en su lugar, se creó la Ley de Mediums Fraudulentos. Ya en 1954, el espiritismo es reconocido oficialmente como una religión. Según esto, los fraudes serían debidamente procesados y las autoridades dejarían de acosar a los verdaderos mediums. Pero estaban equivocados. En 1956, y aunque había prometido no hacer más sesiones, una reunión de Helen en Nottingham fue allanada por la policía. Ella había continuado con su trabajo de medium porque había mucho desconsuelo después de la Segunda Guerra Mundial y su facultad era un gran alivio para las familias que habían perdido seres queridos durante la contienda. En esta sesión, la policía cometió el peor error que se puede cometer con una medium de efectos físicos en trance. Hay que tener mucho cuidado al tocarla y no iluminarla por una luz brillante. Si esto sucede, el ectoplasma regresa al cuerpo del medium demasiado rápido y puede causar un daño inmenso, incluso fatal, como sucedió en este caso. Cuando entraron en la reunión, agarraron a la medium en trance en busca de barbas postizas y trapos, lo que fue fatal para ella. En estado de shock y con intenso dolor, fue trasladada al hospital de urgencia. Los médicos descubrieron dos quemaduras de segundo grado en el estómago y el pecho de Helen. Estas quemaduras no sanaron y Helen desencarna el 6 de diciembre de 1956. Para terminar con esta biografía, comentaros que un busto de bronce rinde homenaje a Helen Duncan en Calender, su ciudad natal de Escocia, y que a día de hoy varios herederos de ella fomentan una campaña para que la medium obtenga un indulto póstumo, pero lamentablemente es continuamente rechazado. Las mediums siempre fueron perseguidas y en este caso la mediunidad de Helen le costó la vida. Ayudó a muchas personas en los conflictos bélicos mundiales. Muchos padres, esposas, hijos e hijas pudieron saber de sus seres queridos por su facultad. Espero que sus herederos obtengan ese indulto por el cual llevan luchando muchos años y a Helen Duncan se la recuerde por todo el consuelo que facilitó y dejemos de recordarla por ser considerada la última bruja. Muchas gracias.